Bienvenidos nuevamente al canal de filmes y más, como cada mes te presentamos los lanzamientos más relevantes en las salas de cine. Acompáñame a conocer los estrenos para el mes de octubre del 2022. En la historia de Vista por última vez, un hombre conduce a su todavía esposa a la casa de sus padres. En una parada en una gasolinera, ella desaparece misteriosamente sin dejar rastro. En la historia de Pasaje al Paraíso, una pareja divorciada se une y viaja a Bali para intentar evitar que su hija cometa el mismo error que creen que cometieron ellos 25 años atrás. En la historia de Muerte, 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 un juego se vuelve mortal en una trama de puñaladas por la espalda, falsos enemigos y una velada que sale muy mal. En la historia de Halloween, la noche final, cuando acusan a un joven de matar a un niño, se desencadena una cascada de violencia que obligará a Lori a enfrentarse de una vez por todas con una maldad que no puede controlar. En la historia de la mujer rey, una general y una recluta ambiciosa lucharán contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que han vivido. En la historia de Black Adam, un hombre es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno. En la historia de la luz del diablo, una joven monja se prepara para un exorcismo y se enfrenta a una fuerza demoníaca que está misteriosamente relacionada con su pasado. En la historia de Bros, más que amigos, dos hombres con problemas para comprometerse intentan una relación. En la historia de Lilo, Lilo, cocodrilo, una familia se muda a Nueva York y todo cambia cuando descubren a un cocodrilo viviendo en el ático de su nueva casa. En la historia de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, un reconocido periodista regresa a su país enfrentando su identidad, sus afectos familiares o la absurdidad de sus memorias, así como el pasado y la nueva realidad de su país. Esto es todo por hoy, recuerda que si estás interesado en los videos de este canal, te invitamos a suscribirte. Asimismo, aquí te dejamos nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!